Que Dios nunca le va a ordenar a un desobediente que se mueva bajo su dirección, porque el desobediente no se somete a nadie. Alabe la gloria si usted puede, si no puede también. Aleluya. Alabado sea Dios. Si Dios le habló, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, es porque Dios sabía que Abraham se sometía. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí en este lugar?